Decirle qué querés, decirle, por favor. El almuerzo que yo quiera me pagás a mí. El almuerzo que yo quiero incluido la bebida. Preguntale, dale. ¿Qué querés perder? ¿Qué querés perder? Dale, ¿qué querés perder? Decime, dale. Yo quiero el almuerzo que yo quiera nada más, más la bebida. Cualquier almuerzo, la comida que a mí se me antoje. ¿Cómo querés comer? El almuerzo que yo quiera, el día siguiente. Me debís dos. Ahora, yo te voy a dar el empate. Dame el empate y te juego. ¿Te regalás el empate? Te regalo el empate, te regalo el empate también. ¿Te regalás el empate vos? Te regalo el empate, te regalo el empate, dale. Le ganamos sin Román, queda así. ¿Qué me aportás? Dale. Una cena, una cena. Ah, vos querés una cena. Una cena. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te conformás con un pancho o querés un puerto madero? Acá, acá. ¿En el rey? En el rey de la ficha. No, yo quedo acá, la comida del café de la ciudad. ¿Cualquier plato? ¿Listo? ¿Quedamos así? Salmón rosado. Vamos, el obelisco.